El señor de las luces, el pleno de las luces aquí, esta gente la ha visto sentado allá, el problema del morroides, no sé qué pasa, todo el mundo, esta canción, párense, vénganse, párense, 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 bueno, todo el mundo, volvénse, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, párense, por favor, vamos, 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 esta se llama, Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!